Por el monte va Andrés Guasurari, lanza y corazón, cumbre de valor. Tengo sangre de paisano, de paisano guaraní, tengo bien claro mi rumbo porque amo lo que fui. Mi cosecha no ha llegado porque es tiempo de sembrar y hay un tiempo para todo en esta tierra sin mal. Soy guasú como Andresito si me quieren pisotear, voy pensando como Artigas y su sueño federal. Soy del monte guaraní, soy del arroyo que corre, yo vengo de los yerbales, de los tareferos más pobres. Traigo el sueño de Andresito de liberar a los hombres, mi lanza es una guitarra, mi canto tal vez lo logre. Andresito, adentro nuestro, acá, en el corazón.